Por lo pronto, la MLS saca un comunicado ya de que las Chivas USA no pertenecen a Jorge Vergara. Van a jugar como Chivas USA la siguiente campaña que transmitiremos en TBC Deportes, pero luego le van a cambiar el nombre. El compromiso es que el equipo siga en la liga, que siga jugando en Los Ángeles, perdón, con otro nombre. Ya se han filtrado por ahí algunas denominaciones. Pero por lo pronto, mi querido Gil, Jorge Vergara vende el equipo a la MLS. Ah, deja de ser el propietario. Es alarmante. ¿Alarmante para quién? Para un golpe de credibilidad para un empresario como Jorge Vergara. ¿Por qué? Siempre ya no lo quiso. ¿Cuál es el problema? No, no lo quiso, no. ¿Recuerdas cuando se anunció la venta de la sociedad Grupo Pachuca Carso? Y Jorge Vergara acabamos de adquirir el 100% de Chivas USA. Es un gran fracaso. Gracias.